ok, venimos acá para cerrar esta parte acá aquí, esta condición, si esta condición se cumple de que x intento es menor que x izquierdo entonces da 1 y si no fuera así porque está del otro lado, entonces queda 0 y aquí, vamos otra vez, x intento es mayor vamos a separar esto aquí para verlo mejor que x derecho, entonces quede 1 y si no, quede 0 ok, y ahora este resultado de sumar esto con esto ¿qué va a pasar aquí? si esto que está aquí es cierto y esto que está aquí es cierto ¿está bien? entonces me va a dar como resultado 2 si esto que está aquí es cierto no, siempre va a dar 1 esto va a ser igual, igual, 1 ¿qué va a pasar acá? si esto que está aquí es menor y x intento es menor que esto que x intento es menor que x izquierdo entonces esto va a dar 1 ¿está bien? pero claro, si esto es menor que x intento esto no se va a cumplir ¿si? esto va a dar 0 entonces se satisface la primera parte que está por acá ahora, lo otro es digamos que x intento sea mayor que x derecho si x intento es mayor que x derecho resulta, fíjense que x derecho aquí está, es mayor que x izquierdo ¿está bien? porque por eso está uno a la izquierda del otro entonces, ¿qué va a pasar acá? que va a pasar lo siguiente aquí x intento vamos a recapitular aquí otra vez ojalá no sea tan repetitivo que refuerce en vez de enredar entonces, x intento mayor que x izquierdo ah bueno x intento no tiene que ser menor que x intento aquí estaba menor o igual se me borró lo que había escrito menor que x izquierdo entonces, si es cierto ah bueno, me da 1 ok y aquí vamos a sumarlo con que esté el operador lógico y aquí se borró lo que tenía cuando me salí de aquí qué lástima y aquí otra vez 1 o 0 ajá venimos acá en el primer caso si x intento está a la izquierda de este punto esto me va a dar 1 ¿está bien? y si está a la derecha me va a dar 0 ¿está bien? ok vamos a suponer el caso en que esté de este lado bueno, aquí me da 1 si está de este lado significa que este x intento que está acá es menor que x derecho y esto me va a dar 0 ¿está bien? esto me da este 1 en ese caso y esto me da 0 cuando somos 1 más 0 entonces me da 1 y en el caso este si todo esto que está acá es cierto es porque alguna de las dos condiciones se está satisfaciendo entonces realmente le colocamos el valor que estamos intentando asignarle que es x intento si no fuera así me va a dar x le voy a asignar x derecho x defecto ok vamos a hacer vamos a analizar esto voy a colocar x intento en un caso por aquí en otro caso por aquí y en otro caso por acá en el primer caso en que esté por este lado que es lo que ya hemos visto pero lo voy a repetir si esto está por acá el intento que estoy haciendo es menor que el izquierdo significa que esto me va a dar como resultado 1 está bien y ahora vamos a ver que pasa por acá si está por aquí entonces el intento si no es mayor que el derecho esto me va a dar 0 pero entonces aquí me da 1 más 0 si me da 1 entonces se satisface la condición que es como lo que que es lo que quiero que esté fuera de este rectangulito y en ese caso el valor que le estoy asignando que es 20 se va para el valor de para el valor de x centro entonces le damos acá y ahí está 20 aquí está x intento 20 y aquí asigno 20 ¿está bien? ok vamos a colocarlo ahora esto esto aquí vamos a asignarle otro valor que esté entre esto y esto si aquí x izquierdo es 25 y x derecho es 70 que está acá entonces yo voy a asignarle aquí un valor entre el 25 y el 70 por ejemplo vamos a hacer esto en el siguiente video mientras tanto la invitación es que se suscriban a mis canales de odyssey y de youtube a que compartan que le den a la campanita y si les gusta esto le den like saludos y y y y y y y